Luego de que la Junta Local Ejecutiva del INE en Baja California Sur notificara al Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur la posible infracción a la normativa electoral al vulnerarse el principio de imparcialidad por el uso de recursos públicos por parte de Armida Castro, presidenta municipal de Los Cabos, este 24 de enero el Tribunal Estatal Electoral de Baja California Sur mediante sesión plenaria y por unanimidad resolvió inexistente la falta. El proyecto de sentencia con número de expediente DEEBCSPZ 01-2021 en exposición de motivos destacó que la Junta Local Ejecutiva del INE en Baja California Sur dio aviso al Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur de la participación de la Edil Cabeña en una reunión de trabajo así como una rueda de prensa el pasado 4 de enero en la que pudiera estar vulnerando el principio de imparcialidad al hacer uso de recursos públicos. Por ello, la Dirección de Quejas y Denuncias del IEE inició de manera oficiosa el procedimiento especial sancionador por presunta participación de la denunciante en un duelo partidista y con fines proselitistas realizada en horario de trabajo utilizando vehículos oficiales del ayuntamiento. La misma no fue acreditada puesto que la participación de la presidenta municipal tanto de la reunión de trabajo como en la rueda de prensa efectuadas en la Ciudad de La Paz señala que cumple con fines legítimos relativo al ejercicio de sus facultades y atribuciones como titular de la Administración Municipal de los CAOS. Lo anterior, porque la temática de la reunión donde participó la parte denunciada, cumplió el análisis del veto a diversas normas que determinan los aspectos presupuestarios de la entidad y las aportaciones estatales que corresponderán a los ayuntamientos, lo que afecta directamente la hacienda municipal. Por lo anterior expuesto, no se acreditó que Castro Guzmán usara recursos públicos con fines de influir en la equidad de la competencia durante el presente proceso electoral, pues daba cumplimiento a sus facultades y atribuciones inherentes al cargo. Por lo tanto, el Pleno declaró la inexistencia de la infracción por unanimidad. Con imágenes de cortesía, reportó para CPS Noticias, Yamna Gómez.